Les juro que antes de esta investigación pensaba que Naruto era pobre, que Erosenin era un hippie mochilero y que Sakura no tenía ningún talento. Y sí, aunque no lo creas, Sakura tiene un talento bastante desconocido que muchos desearían tener. Pero dejemos a un lado los misticismos y empecemos este análisis. Con el objetivo de que esta comparativa sea más ilustrativa y, como no, también más divertida, vamos a comparar no solamente los salarios de los ninjas y, a lo mejor, sus posibles gastos, sino que vamos a contextualizarlo a nuestro mundo real. Ahora, la pregunta base del video es ¿Cuánto gana un shinobi? La respuesta corta es un chingo, güey. ¿Pero qué tanto significa un chingo? ¿O sea, es suficiente como para dejarlo en herencia millonaria a tu hijo? ¿O para vivir cómodamente una vida? Pues bueno, para entender un poco la implicación de ese un chingo, analizaremos la estabilidad económica de un shinobi en base a tres grupos o categorías. 1. Las entradas de dinero, las cuales pueden venir por misiones shinobis u otras actividades económicas. 2. Todos aquellos gastos constantes de un shinobi como su alimentación y su vivienda. Y 3. El estilo de vida de ciertos ninjas. Venga, empecemos por las entradas de dinero. Los ninjas completan misiones que varían en dificultad, siendo el rango D el más fácil y el rango S el más difícil pero mejor pagado. En otras palabras, la cantidad de misiones completadas con éxito, así como el rango de la misma, te dan un salario. Ahora, también hay shinobis cuya entrada de dinero no se limita nada más a las misiones, sino tienen una entrada extra. Como por ejemplo Sakura que tiene una florería, el Hokage que también percibe un sueldo, Kakashi como maestro, o Jiraiya como autor de novelas eróticas bestseller. Este último, de hecho, va a servir bastante bien como un ejemplo. En su periodo activo de Sanin, Jiraiya completó más de 1.839 misiones con éxito. Forrándose con una fortuna aproximada de 591 millones de riu, los cuales transformados a pesos mexicanos son 1.253 millones de pesos. O sea que Jiraiya ya dejó vener a un multimillonario. Estos miles de millones son sin tomar en cuenta su prolífica carrera como escritor de novelas eróticas. Ahora no sé qué tan famoso sea Jiraiya como escritor en el mundo de Naruto, pero lo voy a comparar con una saga igual de novelas más o menos eróticas. Basofias realmente, como novelas rosas, pero que fueron muy populares, que son las 50 sombras de Grey. Esta franquicia está calculada que vale más de 100 millones de euros. Y aún con todo eso, pinche Hirosen ir robándole a los alumnos. Otro indicativo de la riqueza de un shinobi pueden ser sus posesiones materiales. Pero dado que Naruto se desarrolla en una era pre-meji, o sea, previa a la modernización nipona. Nada más había pinches carretas, güey. Por ende, ya que no había muchos objetos materiales que contar, no tenían carros ni nada así, vamos a analizar nada más sus viviendas. Este punto es bastante interesante, ya que en el video de por qué Hirosen es un grandísimo hijo de perra, comenté la casucha que tenía Naruto, pero no la había comparado con nada. Y ahora me doy cuenta que... Pinche casucha cara, güey. De inicio, en todas las ciudades o pueblos, las propiedades que están dentro de la más urbana, usualmente son más caras, que las que están en las afueras. Esto se debe a que en el centro de la urbanización se encuentran los servicios que pueden hacer tu vida mucho más cómoda. Como mercados, escuelas, negocios de comida, hospitales y en este caso hasta la Academia Shinobi. Ahora, entrando a las conjeturas, el cuartucho de Naruto junto con su comedor sala podrían abarcar unos 44 metros cuadrados. Actualmente, el metro cuadrado de Nippon está a 8.758 fucking dólares, lo cual coloca el valor de esa casucha en unos 383 mil dólares, un aproximado como unos 8 millones de pesos mexicanos. Pero sin importar qué tan intimidante suena este número, no deja de ser una casucha. Mi ejemplo claro, por lo cual debatía que el tercero no mandara a Naruto otro lado, es Shikamaru. Shikamaru vive por el bosque Nara. Siendo muy modestos en los cálculos del bosque, digamos que los Naras tienen una extensión de una hectárea nada más. El precio de una propiedad por metro cuadrado fuera de la mancha urbana en Nippon está aproximadamente a 4.843 dólares. O sea que la casa de Shikamaru cuesta casi 5 millones de dólares. Es decir, casi 100 millones de pesos. ¿Ya ven como Naruto merecía más? Al final del video habrá una comparativa de los shinobis más ricos y también de cuánto dinero le pudo haber dejado Minato como herencia al ninja rubio. El siguiente punto de los gastos constantes y sonantes es la alimentación. Todos recordamos ver a Asuma sensei llorar lágrimas de sangre cuando lo invitaba a Choji un yakiniku. ¿Por qué? Pues porque la cuenta por pelón era de unos 1200 pesos. O el tan clásico inventado Ichiraku Ramen. El cual no solamente era un ramen vulgar, era el mejor ramen de todo con hoja. En Nippon, un buen ramen, o sea un ramen popular, lo encuentras empezando como a unos 200 pesos del plato. Pero agregándole los toppings, o sea la cantidad de cerdo, cebollita, fideos, huevito, puede salirte en otros 200 pesos. O sea que el ramen de Naruto no era barato, era como de 380 pesos o unos 400 por centín. Por último, algo que determina también la cantidad monetaria de un shinobi es su estilo de vida. No es lo mismo que como hobby tengas nada más leer en tu cuarto novelas eróticas a irte de putas. Y es justo acá cuando entra Sakura. Es toda una empresaria la tipa. No solamente tiene el negocio familiar de las flores, ¿no? Lo cual es un negocio multimillonario. ¿Sabían que un ramo de flores de las que se ve usualmente trabajando Sakura vale entre 90 y 500 dólares? Sakura además es la única ninja médico con las habilidades quirúrgicas de Tsunade. Así que si en Boruto no es una multimillonaria, pues qué pendeja. Mientras Sakura se quemaba las pestañas estudiando medicina y obsesionándose enfermamente con Sasuke, habían otros personajes desarrollando sus cotidianas vidas. Los tranqui troncos. Shinobis de alma calmada cuyo hobby es básicamente irse directito a su casa. Minato y Kakashi ejemplifican muy bien esta categoría. Con más de 1139 misiones cumplidas, Kaká Sensei tiene una fortuna aproximada de 250 millones de Ryus. O unos 530 millones de pesos mexicanos. ¿Y qué hace el Sensei? Ir a su casa a leer pornografía. Minato, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo. Comida favorita, la de Kushina. Pinche codo. El relámpago amarillo de Konoha poseía una fortuna aproximada de unos 230 millones de Ryus. O 483 millones de pesos mexicanos. Así que restándole la casa que compró con Kushina, Naruto pudo haber tenido una muy buena herencia. Que por cierto es a casa Keshou. Que la vendieron, le dieron el dinero a Naruto, se la quedó el tercero. Y en contraparte a los tranqui troncos está el Erosenin Mode. Jiraiya Sensei vivía la vida galante. Caminando de pueblo en pueblo, bañándose en aguas termales y disfrutando de un buen sake con unas buenas chicas. Ahora, enteramente con fines de esta investigación, nada personal, me di a la tarea de investigar cuánto costaba la compañía de esas damas. Como en todo, depende del lugar. Por ejemplo, en una ciudad no tan grande, una dama galante te cobra por 60 minutos de su tiempo, 156 dólares. En cambio, por el mismo tiempo, en una ciudad como Osaka, que es de las más caras niponas, te llega a cobrar hasta 410 dólares. Así que llega a ser realmente escandaloso lo que gastaba Erosenin en un día normal. Con puta, sake, hospedajes, baños termales, comida. Esto deja demostrado que el estilo de vida sí afecta la estabilidad económica de un shinobi. Por último, para cerrar este análisis económico del mundo shinobi, les compartiremos los personajes que son más ricos o millonarios. O al menos los que les interesará saber. Conclusión, la mayoría de los shinobis que vimos en la serie son unos malditos burgueses. Y algunos son asquerosamente millonarios. Alright, eso fue todo en el diario de Mangaka Novaka. Suscríbete para más información sobre Anime, Manga y Comics. Si te gustó este tipo de análisis monetario, no olvides decirme en los comentarios de qué ninja quiere saber más. Igual podemos hacer un top tier. Taktula Kin, Mangakas. Taktula Kin, Mangakas.